Apenas 9 de la noche en la ciudad de Santiago de Cuba, las calles ausentes de transeúntes son muestra de una conciencia social que por fin se hace extensiva. Cada espacio recorrido se ve más grande mientras queda una sensación de melancolía que al mismo tiempo es sinónimo de esperanza en que Cuba saldrá airosa de esta pandemia que hoy mantiene a todos en sus hogares. Estos bancos volverán a ser testigos de algún encuentro. Aquí se escuchará la risa de los niños con alguna que otra travesura y las plazas serán nuevamente el sitio de reunión para compartir momentos. Mientras el corredor Las Entramadas acogerán sus noches los pasos de santiagueros y visitantes en un paseo que los lleve hasta la Alameda y vuelvan entonces las fotos que marcan los recuerdos. A la disciplina del pueblo santiaguero quedándose en casa se suma esta vez la higiene en las calles del centro de la ciudad y no faltan los protagonistas del orden público quienes velan por el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Consejo de Defensa Provincial. La ciudad de Santiago de Cuba parece dormida pero en sus adentros resuenan los aplausos a quienes valientemente luchan contra el coronavirus que cada día amenaza consumar más vidas a su larga lista. A los médicos, enfermeras y personal de apoyo que hoy cumplen con su noble deber lleguen los agradecimientos desde casa. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.